Música Entonces vamos a llamar a doña Dulce para que ven a traerle, porque no hay carro ahí No, no hay No va Vive lejos Vive en la bajada No, no, no señor No No, así ve para abajo y ahí, por ahí, donde estábamos parados Hay un caminito, o sea, está el camino así donde veníamos Ajá Y así a más La chicharrín Por así, así un poquito abajo, solo que a mano derecha hay un caminito Este, ¿la Dulce tiene camino ahí con ustedes? Sí, sí No regaña a tu abuelita que uno pase ahí No Pero entra carro ahí No, es ahí, ve, sí Ah Ahí nos metemos ahí Sí, sí Está más cerca que por aquí Acortamos el camino No regaña a tu abuelita No, no regaña, pero ya con ella hay chuchos que muerden y lo tienen soltado Ah, padre y santo, me va a quitar la pena la pierna que tengo Apenas que tengo pierna, ya me va a volar la pierna Vamos pues, solo para irle a avisar Y pues el que el camino está adentro, por aquí está más adentro que aquí Para que lo vengan a traer porque Esa era la pena que teníamos ahorita venir en la tarde porque iba a llover y hoy había comprado el maíz en la mañana y en la casa no tenía donde tenerlo Sí, pues Entonces, en la casa de lluvia tampoco va mucha Entonces, por eso estaba donde quería venir a entregarlo Ah, sí, y hoy temprano no estaba Así nos ofrecen cuando me ayudan a ver capisco, desgranar maíz y nosotros lo hacemos Ustedes lo hacen Ajá, y yo fui a tapiscar un poco con un doble que me dice Ajá, entonces Y ella me dijo que yo voy a ir a desgranar Sí, pues con eso se ayudan ustedes con desgranar maíz Sí, es cierto, algo se da para la molida, para el frijolito que cae Ajá Sí Con eso nos ayudamos un poco Es que, ¿y eso cómo cuesta también, va? Duelen los dedos Ajá, y la de granada cuesta los dedos, la tapiscar, el sol Sí Y esa cosita que suelta, esa cosa blanca también da picazón Sí, da pues, peor eso ¿Cómo se llama eso? Este, la fatis Ajá No, la tusa No, la cosita blanca Ajá Eso Ya cuando ya se ha terminado de desgranar bastante Sí, ajá Se levanta esa cosa Es que me pica también Lo que podríamos hacer Es que solo salga Que solo salga aquí, va? Sí, esa es otra Ajá Para que de ahí lo baje Ajá Entonces hagamos eso y vamos allá con la Con la, ¿cómo se llama? Con la hermana doña Santos A ver, doña Santos, a ver, doña Santos va a doña, yo ya a saber si va a estar Doña Angelica Ajá Ella está hasta allá en las espaldas Pero ya conociste donde vive ahí Pues no me acuerdo y no me acuerdo si ahí pasa carro también Ah, bien allá pasa carro Sí Sí Vaya y aquí vive en medio la oiga camino Para, para dejarle ahí su Su maíz Pero y doña Joy, ¿a qué hacemos con doña Joy? Como dice usted que es necesario que No, yo digo que mejor ya sabiendo que es su hijo Le voy a decir que salga Porque para qué me voy a llevar el El maíz El maíz Pero usted ya me aseguró Pues ya me confirmó que es su hijo Sí, es su hijo Cambio hace rato porque yo no sabía A ver, le voy a dejar el maíz a otra persona ¿Dónde está el maíz, muchacho? ¿Adentro? ¿En la casa? No en la casa, sino que le hago el terreno ¿Dónde está ahí en la casa? Ajá Vale, entonces es el hijo Porque ahí tiene dos hijos, ella Pues le vamos a hablar Buenas tardes Pues le vamos a hablar y usted me confirma Si es el hijo Para que usted me confirme Porque así no le dejo el maíz a otra persona Si no se va a desaparecer Si no se va a quedar sin sus tortillas, doña Joy Nosotros todos los días mordemos ¿Todos los días? Sí Sí Es que con su tortilla coge Y ya muchos niños ya se gastan Ya se gastan peces Sí, vive retirada, doña Dulce Sí, está lejita Y aparte la caminera que se ha hecho Para ir a recoger la leña Se caminan ustedes Nosotros caminamos lejos Bastante Buenas tardes Buenas tardes Sí, qué experiencia la que vive yo Yendo a recoger leña Caminamos y no encontramos a doña Dulce No está doña Dulce Ya está doña Dulce Lo que vamos a hacer es de que Bueno, lo importante es de que ya le dejamos su quintal de maíz a doña Ana Eso no quiere decir que doña Joy Joy Joya es verdad Doña Joya y doña Dulce se van a quedar sin su maíz No Lo que vamos a hacer es de que O sea, a mí me gustaría entregárselos personalmente Entonces Aprovechando mejor Doña Ana Va a ser el favor de decirles de que mañana Yo voy a venir Y pues que ellas me esperen aquí Con seguridad Lo que voy a ir a hacer es de que voy a ir a entregarles Ya solo su quintal A la hermana de doña Joya Así prácticamente entregamos dos hoy Y quedan dos pendientes Para el siguiente video Que ustedes pues Van a ver Bueno doña Ana Entonces yo me voy Voy a buscar a doña Angélica Me dijo Ajá doña Angélica Bueno Ahí está su maízito de todo corazón Que les sirva Gracias Dios que les bendiga Ajá Va a estar bien Y va a estar bien Gracias Ana Bueno Adiós bebes Estamos jugando A que nos vamos A que no Nos vamos A que sí A que no Se queda el maíz Después de que doña Ana Nos confirmó De que el hijo Doña Joya Era la que nos había El que nos había hablado Hola Wieso ¿Cómo estás? ¿Estás peleando conmigo? Vení Pues sí Después de que nos confirmó De que era el hijo Pues dijimos Igual No lo vamos a dejar Y no lo vamos a ver Mañana No por desconfianza Sino que para entregársela Personalmente A doña Joya Y porque mañana Teníamos que venir Por doña Dulce Pero ahorita Que ya nos estábamos Subiendo al carro Pues nos dijo Doña Ana Así es Doña Ana Que doña Joya Aquí está Doña Joya ¿Cómo está? Bien Bien ¿Estás ahí? Incitándola Que ya la extrañaba Pero debería llamarme Antes que venga Usted me hace venir ahí Si yo pensé Que no tenía el teléfono Le pregunté a Marvin El que le quitó el cabello Porque yo ya no había venido Marvin si vino después Pero me dijo Que no Que no Se había llevado El número de ustedes Y No fue la pregunta Y la mañana ¿Quién le pregunté? Me dijo que no tenía teléfono ¿O no fue aquí? ¿Cuándo trae yo? En la mañana no hablé con nadie Es cierto No hablé con nadie Solo hasta ahorita Que hablé con su hijo ¿Qué le avisaron? Le están buscando La mañana la esperé una hora Ahí miren La esperé una hora Porque yo dije De plano Fue a hacer A través de su leña Y sé que como tipo 12 Viene apareciendo Y yo no me percaté Eso también Que en las mañanas Usted va a traer su leña Entonces yo dije Ay Dios mío Vine mal día Porque tal vez fue a traer su leña Voy a esperar hasta las 12 Pero esperé Nada Venido como a la una Ajá Solo vine A tener mi ropa Y fue al río Entonces Sí Eso me estaba diciendo Doña Ana Que si su hijo Me dijo que Doña Ana Vivía allá arriba Porque le traje al quintal De magia Doña Ana Uno a usted Uno a Doña Dulce Y uno a su hermana Ajá Por permiso ¿Y no fue la mañana Con mi hermana? No Porque dije Ahí las voy a juntar A todas Y se los voy a Porque yo pensé Yo pensé Que andaban juntando leña Ajá Entonces yo dije Las cuatro No van a estar O a esperar Que venga Que si Que alguien andaba Por sus lados Pero Doña Ana No pregunté Porque no sabía Cómo se llamaba No recordaba Y no sabía Dónde vivía Pero Ya me la encontré Ahí está Su quintal de maíz Que espero Le sirva Ahí En alguito Cierto Solo quien Se lo va a llevar Ah pues Vamos a ver Cómo le hacemos Segura Porque Si está pesada A ver si Lo puedo levantar Para allá Fíjese que Yo mañana Pues allá no ve el día Solo por el Doña Dulce Pero allá no hay quien No hay quien A quien dejárselo Entonces Se lo puedo dejar a usted Y ya solo le dice Que lo venga otra vez Porque allá hay unos niños Pero de ese tamañito No va a poder meter No y aparte de eso No se lo voy a dejar a ella Entonces ahí la señora Le dijeron No con Doña Ana Pero si quiere Se lo dejo a usted Y si usted me hace El favor de entregárselo Y ya se lo voy a Entregar yo El de su hermana Para que Sería el otro Que el otro Va a entrar Y no es el de ella Ajá Los dos están igual Ay Dios Está bien Para qué va a levantar El otro Pero este está en menos Aún Ajá Este está en menos Bueno Vamos a venir Muy bien Le manda El de carro Ahorita nos vamos Cuidado Voy a meter Voy a meter Porque yo no quiero irme aquí Ahora voy a meter A ver Vamos a venir el carro Voy a meter para acá Bueno Gracias Entonces Entonces aquí va a quedar El de Doña Dulce Y Azul Porque aquí se me hace más Sí pues Que lo venga ella a carrear Sí que ella mande a alguien A traerlo Porque Allá si no tenía Con quien dejarlo Sí Porque son los niños pequeños Sabía Cierto Y Azul No lo iba a dejar Y iba a venir mañana Le dije Doña Ana Dígale Dígale a Doña Yoya Que va a venir mañana A la una de la tarde Le dije Ajá Para que Así dejó el de Doña Dulce Y dejó el suyo Sí pues Pero ya que usted está ahí Mejor que qué Está bien Está ahí Ya que se preocupe de nosotros No se preocupe ahí Que ustedes fueron tan lindos conmigo Y Vamos Y al otro mes Vamos a ir a cortar De repente va con nosotros a cortar Vamos Y hoy me voy a llevar a la lluvia Que voy a traer leña Está lejos Y ahora aquel que no viene No pudo No No pudo Ay La esposa se puso A hacer una Una ventecita Y él estuvo ocupado Sí pues Entonces Yo le dije Que no tuviera pena Que iba a venir Y como Le dije que se viniera conmigo Porque en moto Pues no me puedo traer esto Entonces Que mejor se viniera conmigo En el carro Pero me dijo Va está bien Pero después me dijo que no Que no iba a poder ¿Vos estás enojado? No ¿Estás contento? ¿Ya te extrañaba mano? A ver Que ni un ojo Así toda coqueta ¡Así! El ojito El ojito Sexy ¡Así! ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? No seas así hombre Es bien coqueta ese niño Está malo del ojo Es que si ojo Le hace la seña Nosotros pensábamos Que un tic le estaba dando Porque siempre Así así Mientras le estaban cortando el pelo Que si coqueteando Estaba guiñándolo ¿Verdad? ¿A ver? ¿Dónde se pone? Pero él siempre anda con usted ¿Verdad? Eso es lo bonito Porque en la mañana También pregunté por él Y me dijeron que no estaba No Nos fuimos a No hay maíz Con una señora Y nos dijo Lo de ganar Con eso quiere ganar Estar desgranando maíz Algo es algo Sí Lo importante es que Son arrechos Ahí le hacen a todo Eso es bueno Y todo trabajo es bueno Mientras no sea robar Excelente Todo es bendición Bueno doña Yo ya voy a buscar a su hermana Vaya señor Y con cuidado Ahí entran eso Gracias Ahorita doña Ella va a buscar Bueno no va a buscar Su hijo Va a entrar eso En realidad Entonces Ella le pido A su hijo Vamos a ir allá Con su hermana No va a buscar